Les presentamos Proyecto Interacciones en Cuarentena. Inmune, un álbum producido durante el periodo de cuarentena por el virus COVID-19 coronavirus. Una idea creativa de la que participan muchos artistas superando todas las dificultades. Este álbum representa para el Proyecto Interacciones el verdadero valor de la creación colectiva y colaborativa. Inmune, sonido, sonido, Proyecto Interacciones, música colectiva y colaborativa. Proyecto Interacciones